Hola amigos de Youtube, hoy les digo 5 rituales deportivos extraños. 1. Pulpo de la suerte de Detroit. Una práctica que sigue siendo fuerte para los Red Wings de Detroit de la NHL es tirar los pulpos sobre el hielo después de que los Red Wings anoten un gol durante un partido en casa. Los orígenes de esta tradición de tentáculos comenzaron en 1952 cuando menos equipos de la NHL significaron que el camino a la Copa Stanley solo tomó 8 triunfos en los playoffs. Por lo tanto, las 8 patas de un pulpo simbolizarían el camino a la Copa Stanley con 8 juegos ganadores. Desde entonces, cientos de pulpos han llovido sobre la pista de Red Wings. Con cada pulpo adquiridos con el propósito de lanzar, el mercado de pescado superior da a cabo un autoquete, que es un panfleto de las pautas recomendadas para sacudir el pulpo, incluyendo hirviendo el pulpo durante media hora, lanzándolo solo después de un gol Red Wings. 2. De Aka, Maori danza de la muestra. Los All Blacks, el equipo internacional de rugby de Nueva Zelanda, hacen una danza hará tradicional Maori antes de los partidos internacionales y puede parecer extraño para algunas personas, pero seguro como el infierno es intimidante. El equipo, formado principalmente por jugadores maoris, realizó un Aka antes del primer partido contra su rey. Una versión del Aka es canto y desafío de guerra y habitualmente es ejecutado por los All Blacks antes de los principales juegos contra equipos no neozelandeses. El canto se traduce aproximadamente como, es la muerte, es la muerte es vida, es vida este es el hombre peludo quien causó que el sol brille otra vez para mi. Subir la escalera, subir la escalera hasta la cima el sol brilla. El baile, consiste en cantar en voz alta, agitar agresivamente los brazos y pisar fuerte, miradas feroces y, al final, un enojo sobresaliendo de las lenguas. El baile se suponía que debía realizarse con atuendos maoríes tradicionales, pero los disfraces se descartaban a favor de sus uniformes. 3. Orinar en las manos en lugar de usar guantes. El ritual deportivo más extraño y posiblemente el más repugnante proviene del jardinero de los Mets de Nueva York, Moisés Alou, y el receptor de los Yankees de Nueva York, Jorge Posada. La mayoría de los jugadores de béisbol usan guantes de bateo para absorber o minimizar algo del impacto en las manos cuando hacen contacto con la pelota y para mejorar su agarre en el bate, pero el jardinero Alou y el receptor Posada son dos de los pocos jugadores en la MLB que no usan guantes de bateo en el plato. En lugar de usar guantes de bateo, Alou y Posada usan un método más natural, de orinar en la palma de sus manos durante toda la temporada para endurecer sus manos y prevenir contra los callos. Alou afirma que al orinar en sus manos le ayuda a agarrar el bate y ayuda a endurecerlos. No quieres estrechar mi mano durante el entrenamiento de primavera, dice. El truco puede ser más grosero que útil, sin embargo. Un artículo de 2004 en Slate cuestionó el valor de esta superstición ya que la orina contiene urea, un ingrediente clave en humectantes que realmente suavizan la piel. 4. Doctor Brujo, del Equipo Nacional, de Fútbol de Ecuador. El equipo nacional de Ecuador sabía que necesitaban ayuda si querían tener éxito en la Copa Mundial 2006 en Alemania. Encontraron ayuda en Samarenda Night Chappie, una mística que de guardián de Londres llamó Brujo Doctor Conchaman por sacerdote tipo feya, para ayudar a alistar al ayudante de espíritus sobrenaturales. Night Chappie supuestamente visitó cada uno de los doce estadios, que se utilizan en la Copa del Mundo y ahuyentó a los malos espíritus persistentes y trabajó un poco de magia en los lanzamientos y goles mismos. 5. John Anderson. Con una estatura de 6, 7 y 335 libras, Jacksonville Jaguars John Anderson tiene al entrenador del equipo Joe Sheehan abofeteándolo con la palma de la mano tan fuerte como puede, como un ritual previo al juego, estilo Tiller Durden. Anderson y Sheehan comenzaron el ritual durante la temporada 2003 como una forma de llevar a Anderson al juego tomando el primer golpe del día en un ambiente controlado en el vestuario. Al parecer, la estrategia funciona, ya que Anderson ha ganado dos veces el Pro Bowl desde que Sheehan comenzó a descargarlo. La primera regla del ritual previo al juego de John Anderson es que no se habla sobre el ritual previo al juego de John Anderson, pero si se ven vídeos impresionantes de la WTF de Youtube con el ritual. Bueno hasta aquí el vídeo si les gustó denle like, compartanlo y suscribanse. Gracias por ver el vídeo.